El estado de ánimo, como te decía, yo creo que ahora todos estamos en un modo de estar como con una ansiedad. Para mí honestamente se siente bien raro salir a la calle, las interacciones con las personas ya no son las mismas, uno siente que ya el acercarse a una persona es como que un pecado. Entonces, bueno, está esa parte de que uno tiene esa ansiedad a toda hora, pero a la hora de componer, yo creo que, pues no sé, depende de cómo se sienta, cómo me siento ese día y a la hora de sentarme a componer, pues yo simplemente dejo que las cosas fluyan, ¿no? Entonces lo que sale, lo que sale y a veces hay que salen cosas chéveres, otros días que salen cosas con ese, con ese aire un poco más de ansiedad o de cómo estamos viviendo ahora, pero. Yo creo que también tiene que haber mucho el día, hay unos días que uno se siente como más positivo. Sí. Como hay otros días que no. Entonces siento que también tiene que ver mucho lo que consumimos, si nos ponemos a estar viendo noticias a toda hora, eso nos estresa. Es importante estar informado porque pues es un momento nuevo para todos, pero yo creo que debe ser limitado, llegar a unos 20 minutos para ver lo básico que está pasando y ya después como dedicarse a ser productivo. Entonces yo creo que ha sido como algo que hemos siempre querido hacer desde que empezó esta pandemia, es como que, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo? Para que puede pasar tiempo con la familia que ha sido excelente, poder pasar con nuestro hijo, con hablar con nuestros padres durante el día, los abuelos, son cosas que regularmente cuando estamos en la vida diaria, estamos con tantas cosas, son cosas que pasan como a la segunda, a segundo plano. Entonces creo que la pandemia en esa parte ha sido como algo muy positivo para todos nosotros y también por el tema del color y tú puedes. Todo esto de la pandemia a mí me estaba inspirando de una forma, no sé, de querer crear algo positivo, algo que no tenga tanto que ver con lo que está pasando, de cierta forma es como que quiero volver al momento donde uno podía salir y bailar o poder estar en compañía de personas. Entonces a veces uno quiere tratar de conectar con eso y yo creo que la música que he estado creando ahora es también con esas ganas de volver a cuando estábamos antes. Sí, para nosotros es importante, yo creo que con cada proyecto, con cada canción, con cada sencillo que sacamos para nosotros es muy importante la producción, el aspecto visual, entonces cada sencillo es como un aprendizaje porque hacemos videos y siempre sacamos algo nuevo, entonces me emociono por el próximo sencillo porque ya estamos como que haciendo cosas más interesantes, pues a menos que nos llenen de satisfacción a nosotros creativamente. obviamente cada canción, cada disco, uno aprende algo nuevo. Sí, como dicen, el nuevo normal, es ver cómo hacemos que las cosas pasen porque si uno quiere hacer algo, tiene que ver la forma de hacerlo. No podemos parar. Mientras uno compone más y más y más, yo creo que esa identidad, como tú dices, se va plasmando en cada canción, entonces eso es chévere, es chévere, yo creo, y a mí eso es lo que me emociona de escribir las canciones que ahora ya te vas sintiendo más cómoda en lo que yo al menos me siento más cómoda haciendo, ahora música que estoy componiendo ahora ya me siento más como en my own skin. Sí, en tu propia piel, sí. Entonces, eso a mí me emociona bastante y también el hecho de pensar que en el futuro también voy a poder experimentar con diferentes géneros, o sea, no me quiero encasillar porque, bueno, yo creo que ningún artista se quiere encasillar, no, y es lo interesante de poder crear, que uno puede experimentar todo tipo de géneros y, como dices, tratar de mantener esa identidad. Nos complementamos en uno al otro porque él es súper pro en todo lo de negocio, la producción de las cosas, él liderando la producción de los videos, de las canciones, entonces él se encarga de ese aspecto más que yo, y yo, a mí me encanta la parte pues de crear las canciones, las melodías, el arte, entonces nos complementamos de esa forma que yo no puedo hacer lo que él hace, entonces... Sino que yo creo que es importante también como nosotros, si queremos realmente tener nuestra propia voz, tenemos que poder estar al mismo con las mismas herramientas que las otras bandas están haciendo a ese nivel para nosotros poder llegar a que nos escuchen como queremos que nos escuchen. Y eso también es lo interesante de lo que está pasando ahora porque siento que todo se está nivelando, es como que ahora uno puede estar al lado de otros artistas que pues ya tienen mucho más recorrido y todos tenemos acceso a las mismas herramientas, el internet, todo lo de los lives, los conciertos digitales que ahora están pasando bastante, nos pone como a todos en el mismo nivel, Entonces, de cierta forma es un desafío interesante, es chévere porque uno ya empieza a pensar de otra forma, como cómo va a presentar la música, cómo va a conectarnos con las personas que están escuchando. Las canciones, a veces uno ni siquiera no podría explicar, no te podría explicar de cierta forma, a veces yo observo situaciones que viven personas cercanas a mí, o trato de crear, sí, o a veces uno trata de crear como, ¿cómo se dice? Sí, como una experiencia más visual, porque a veces la letra un poco más a lo abstracto, entonces es como una invitación para que la gente se pueda desconectar y escuchar de otra forma, pero sí, las experiencias son las que inspiran la música. También muchas veces yo creo que a mí me ha ayudado es ver experiencias de otras personas, o hasta muchas veces montarme mis propias películas en la cabeza, como crearse escenarios falsos o ficticios para uno ver qué sale, porque muchas veces el tema de las composiciones yo creo que tiene que ver con la energía, es algo súper raro. Y como te decía, yo creo que ahora me estoy inspirando más en el pasado, en el sentido de que uno estando en cuarentena, no puede salir, no puede hacer nada, y lo que me está inspirando es volver a esos momentos en los cuales podía ir a un concierto, podía estar con la persona que quiero, y en esas experiencias más como de unión, más de comunidad, entonces eso es lo que está inspirando en la música que estoy creando ahora. En el disco ya hicimos nueve canciones y tenemos una canción que es un remix con un invitado especial, que ya pronto van a saber más adelantico. Y yo creo que esas tres, cuatro canciones de esta sección que hicimos con Didi y todo este súper trabajo, yo espero que a principios del año entrante ya se esté concluyendo como con una recopilación en vinilo, que va a ser como algo especial que vamos a sacar, donde va a haber todas estas nueve canciones, va a hacer remix y todo eso, y ya vamos a meternos atrás al estudio, porque pues ya estamos obviamente pensando en la próxima música, porque pues la idea es que todos los días escribir canciones. queremos llegar a la próxima sección a grabar, que ni siquiera unas 50 o 60 canciones, donde poder escoger el próximo disco. La idea del próximo disco fue que queremos grabarlo todo en una sección, porque como lo hicimos este, este fue hecho por pedacitos allí, allá, hicimos muchas cosas remotas y todo eso, obviamente que vamos a ver por el tema de la pandemia cómo queda eso, pero nos gustaría tener esa experiencia de cerrarnos en el estudio, estar una, dos semanas, tres semanas y estar grabando toda una set de canciones que ya hayan preparadas y ver qué sale de ahí también.